El desastre a niveles corporativos de la selección mexicana no es una cosa nueva. Desde tiempos inmemoriales se ha tenido que recurrir a los famosos interinatos debido a los malos resultados de los técnicos elegidos en su momento. Y como ahora es el turno del Jimmy Lozano, repasemos los curiosos interinatos que ha tenido la selección mexicana. El Tuca Ferretti La última vez que el tricolor se vio forzado a utilizar a un interino fue en el año 2018. Esto cuando el Tuca tuvo que estar al frente de algunos partidos después del Mundial 2018, tales como Argentina, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay. Aunque tristemente los resultados nunca fueron positivos, pues de los 6 partidos mencionados de interinato, perdió un total de 5. Un rendimiento del 16.67%. Lamentablemente, muy pobre. No obstante, previamente en el 2015 también tuvo otro interinato, y este sí que tuvo mejores resultados, pues no solo ganó dos de los cuatro partidos que dirigió, sino que calificaría a México para la Copa Confederaciones, donde se destaca ese partidazo contra Estados Unidos que se decidió con un golazo épico de Paul Aguilar. Y bueno, allá por el 93 también se hizo cargo de un partido y lo ganó. Sea como sea, uno de los deseos de la Federación Mexicana siempre fue tener al Tuca como el mandamás. Sin embargo, por distintos temas, esto solo pudo ocurrir mediante un triste interinato. Pero viendo el panorama general, creo que la verdad fue mejor que no ocurriera. Enrique Mesa Con el fracaso absoluto del Mundial 2010 a cargo del mayor vendehumo de la selección mexicana, Javier Aguirre, No se puede hacer más el ridículo. El mítico Enrique Mesa se haría cargo de un partido contra la campeona del mundo, España. Aunque más que interinato, fue más que digamos un favorcito que le pidieron al ojitos. Esto gracias a que cuando en verdad estuvo al frente como máximo responsable fue toda una catástrofe. De hecho, hasta se dice que lo echaron apaleado de una terrible manera. Y pues cuando le tocó dirigir contra España, dijo que con gusto podría retomar el seleccionado mexicano. Haciendo énfasis clara en que siempre existen segundas oportunidades. No cabe duda de que Mesa es un caballero del fútbol. Pero con resultados en mano, la verdad no tenía mucho que hacer con este equipo. Así que digamos que tampoco fue una gran idea. Efraín Flores Para haber tomado en cuenta al buen Efraín Flores para hacerse cargo de una selección mayor, las cosas en verdad tuvieron que estar muy calientes. Aunque más que eso, eran momentos de indecisión. El tema es que Flores solo era ese remedio para tres partidos. Y él mismo decía que no le preocupaba el entorno o lo que se dijera sobre él. Ya que él iba a representar bien a la selección y ya después que venga, el bueno para ir a Brasil 2014. Como sabemos, la historia de esa eliminatoria fue totalmente de terror. Pero por lo menos, Flores pasó a la historia como un interino más. Relevante o no, pero está en la historia. Jesús Ramírez Uno de los interinos también muy recordados es el buen Chucho Ramírez. Reconocido técnico exitoso en categorías infantiles, pero no tan bueno a la hora de las selecciones grandes o equipos de primera categoría. El Chucho entró para suplir y remediar el desastre de Hugo Sánchez después de que no pudo calificar a los miserables Juegos Olímpicos. Me aburré. No, no, yo lo tengo. Me aburré. Con esto Ramírez entra en acción y dirige a la grande de cara a las eliminatorias contra la potencia futbolística selección de Belice. Ramírez sabía que su trabajo solo era momentáneo, aunque también vio acción antes contra las selecciones de China, Argentina y Perú. Todos ellos, por supuesto, amistosos. De cualquier manera, es posible que un interino se quede después de un trabajo maravilloso. Pero al menos en los cuatro de esta lista que ya hemos repasado, ninguno vio la talla. El Jimmy Lozano. En definitiva, creo que las circunstancias ayudan mucho al Jimmy Lozano. Su capacidad como técnico ya ha sido probada al haber sido ganador de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos ni más ni menos. Sin embargo, dirigir a los bultos de la selección es otra cosa. A pesar de que, claro, muchos son aquellos que ya ha dirigido precisamente en las Olimpiadas. No obstante, creo que Lozano sí tiene buen nombre para ser interino. Pero en términos muy generales, creo que hasta ahí puede llegar. Es cierto que haciendo un trabajo excepcional le puede dar crédito para colarse hasta la Copa del Mundo. Pero tristemente, creo que ni ganando de forma brillante le puede dar. Porque si como selección mexicana no ganas la Copa Oro, es porque es un desastre total. Y si la ganas, es porque tu obligación es ganarla y no hay nada que celebrar. Entonces, como podemos ver, es un laberinto sin salidas positivas. Lozano ha tomado un riesgo grande. Uno que si le resulta, no le dará muchos buenos resultados. Pero que si la pierde, se puede caer un gran prospecto a futuro de la dirección técnica. Y por ahí, no deberíamos de pasar. Además, vuelvo a recalcar lo del video anterior. Creo que su llegada es más un tema de economía. Ya vimos como la afición americana dejó de asistir al estadio contra Panamá. Y eso encendió las alarmas. Esto a pesar de que la selección no cobra por boleto vendido. Ellos cobran por partido. Pero si los estadios empiezan a ver que nadie los va a llenar. Pues entonces dejan de contratar a la selección. Y ahí es donde sí ocurre el problema. Entonces Lozano solamente aparece en esta escena como la cara nueva. La cara de la esperanza. La cara que va a reencontrarse con la cariñosa afición. Veremos qué pasa al final. Pero creo que la postura de la gente debería de ser constante. El Jimmy es un buen estratega. Pero solamente es un bombero interino más. Que intentará salvar a la gallina de los huevos de oro. Hay que tomar medidas. Porque aquí tiene que pagar su guisque, Pedrenol. Aquí tiene que pagar su guisque. Aquí hay que pagarlo todo. Gracias por ver el video. Saludos y nos vemos en la próxima.